Gracias, buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es la sección número 29 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Visibilidades Cívicas Colegiada por Obras Públicas, Desarrollo Urbano, perdón, Colegiada por Permisión de Desarrollo de Obras Públicas, siendo las 12 horas con 27 minutos del martes 11 de febrero de 2020. Damos por inicio a esta comisión y les tenemos el uso de la voz a la señora secretaria. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 Aquí será acondicionado el mejor punto. Eh... Tenemos... Son pros y contras, eh. En este caso, si la separamos, si hiciéramos el mundo que es separado, necesitaremos hacer infraestructura, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por la seguridad. Por seguridad. Esa es la infraestructura y la que debemos aprovechar. Pero por logística, si lo... Sí, sí. O sea... Por eso, con las varias, estamos tratando de hacer un ordenamiento y una circulación. Ok. Buscarla como que tenemos. Aprovechar. Como que debemos aprovecharla. Eficientemente tenemos ahorita para no invertir en el mercado. Eso sería muy grande, ¿no? Sí. Siguiente. Bueno, pues aquí... Gracias. Se presenta una imagen en vista... Planta. Vista aérea. No, 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 no. Eh... Uno de los detalles... Eh... El área planta más... En mayor dimensión. Vaya, con los tiempos... Eh... La máquina... Estuve ahí fallando. Eh... La imagen principal... Denle la siguiente. Por favor. Otra. Por ahí, se aprecian los muros... Eh... ¿Qué modificación? Eh... Falta... En la percepción física. Están un poquito más altos. Eh... No quisimos exceder las dimensiones por lo mismo. Primero, muy bien costoso. Segundo, eh... Tenemos que hacer una... Ajá. Tenemos que hacer... Estructuras de... De acero combinadas con concreto. Eh... Que aparten las texturas. Y, pues... La... La... La manera de... De proyectar. O... Colgar en las lonas. De anuncios. O... Preventas. Etc. Entonces... Esta... Si... Si... Si apreciamos con la... La lona falta... Un poquito más de dimensión. Eh... Tenemos... Está de 15 metros. Se quita mucho la vista, ¿no? Esa... Esa... Esa es la primera... Plática. Si manejamos un don ayer. O manejamos imagen de fachada. O sea... La velaria es un accesorio. O sea... Por eso lo decía yo. La velaria es... Ahí prácticamente es un accesorio. O sea... Si la fachada está acá. La velaria es un accesorio. Se puede hacer una fachada. La velaria está ahí. ¿Y de qué dimensiones? Tiene que ser... En el caso. Si está. Porque la velaria... Si la hacemos de este tipo de dimensiones... No nos alcanza a esconder tanto la fachada. Es una... Es una... Es nada más como un accesorio. Si la hacemos más imponente... La fachada va a ser la velaria. Y lo detrás va a ser la velaria. Este es el trabajar tipo de mapping. Lo que propuesta es los muros rectos. Se están trabajando muros rectos. Para trabajar mapping. Si se quiere trabajar mapping con 3D. Que sea una escultura sobre el muro. Ya sea con fibra de vidrio. O entre otro tipo de... De... Materiales. Para hacerlos un poco más estéticos. No sé si los... Los que los hayan visto... A veces ellos los van a ser... Muros rectos. Es simplemente... Se puede hacer con... Con mapping en los muros rectos. Que sea presentados en medio. Por fuerte. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, sí. Esos muros están rectos. No. Esos muros son rectos. Son rectos. Y acá nada más. Si Dios lo cree en Dios. Y a César lo cree en César. Y ese es un ejemplo nada más. Ya ponedlo. Si ven es que ya estábamos... Queriendo trabajar un poquito con lo de... La marca Tepatila. Sí. Cuando esté lista. No la podemos solucionar bien. Pero ya trabajarla. Vamos a trabajarla diferente. En alguna otra parte del muro. O más imponente. Para que esté preparado. ¿Verdad? Esa es... Esa es común. Una propuesta es esa. Esa es la segunda propuesta. ¿Es mucho más para esta? Sí. Avísame cómo está. Esta se ve... Ya como de... Sí. Como de... Como de... De un parque bicentenario. Ya se ve... Más que... Sí, sí. Ya se ve como un parque de muchos usos. ¿Esta en cuánto está? No, hay que... Hay que hacer... Vamos a... Ah, ¿cómo es ser el parámetro? Eso sí está. Vamos a... Exacto. Dos millones. En este ya no trabajamos con muros. Lo que estamos haciendo es... Levantando las dos puntas que existen. Recubrirlas. Sí. Hacerlas más robustas. Para que nos sobresale sobre la estructura. Que en realidad esa estructura puede ser de muchos materiales. Puede ser acero sólido. Puede ser concreto. Puede ser arma abierta con fibra de vidrio. Y cada uno no está diferente. Claro. O sea, lo que hace es la emoción. Eso me encanta. Sí. No se le puede agarrar, pero... No se le puede agarrar más sombra con esa estructura. Sí. 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 Puede ser arma de sombra. 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 Sí. Nada más como mientras están impresando. Porque también, no una lona. Porque se nos va a hacer una mayor entorno. Que se concentra ahí. No. No, no. De eso no me gusta así. No, no. Sí, no. Nada de eso. Yo también pienso que no. La misma ubicación de las vicas. No sé si... Sí, algunas en la mara. A ver, esa es la propuesta 2 o la 3. Esa es la propuesta 2. Esa es la propuesta 2. Esa es la propuesta 2. Yo manejé como propuesta 1 la que platicamos anteriormente. Ajá. La 2 es esta. Y se presenta. Y podemos jolgar o anuncioar arriba. O sea, es adaptable también esa posición. Sí. Eh... Abrazamos nosotros también lo que es la carnicera porque estaba esta presencia. Sí. Ajá, sin presencia. Entonces abracamos desde ahí hasta el fondo y englobamos todo el área. A ver, allá sí tenemos otro mundo, ¿verdad? Sí, son las 2 piezas sencillas. Alzamos los muros altos. Está acá lateral. Así es. Es una parte del muro. Esto es como el maio, ¿no? Sí. Hay maio. No todo es muro. Y una parte que ya sigue la maio. No. 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 Donde salga el muro. ¿Es donde la primera? Sí. Es que... Ahora es cada 5 piezas. Sí. Sí. Sí, sí. Yo quiero mencionar cada 5 piezas. Sí, perdón. ¿Perdón? Sí, por eso. A mí se me hace bien. A mí se me hace bien. Eso te lo hago por todo. No te lo hago por todo. No te lo hago por todo. No te lo hago por todo. Ahí es donde se ve el ingreso del TIANIS. ¿Ese es el ingreso actual del TIANIS? A mí existe mucho desperdicio esa... No, pero estamos viendo el muro. Mira. Ahí en la clara anterior. Ahí. Ahí todavía es el mismo, nada más el ingreso de la barra y de las del área son diferentes. Sí. Es igualito todo, ¿no? Sí. Sí. Lo único que cambia es las del área y el ingreso que pondríamos con el otro. Y las puertas del TIANIS te van a un lado con un muro que sí te divide lo que es. Una cosa... Y se renueva toda esa imagen. A lo mejor ese muro podemos utilizarlo. No, yo ya sé que... ¿En un lugar? No, en un lugar. En un lugar donde represente la cultura o las actividades de municipios. ¡Guau! Un lugar de la presencia. Si no es como ahorita les voy a enseñar un libro que pintan estas personas de Maristó, que nos tendrían un espacio. Sí. ¿Qué decís esto? ¿Qué decís esto? Sí. No, a ver... ¿Qué decís esto? No se pongan... ¿Qué decís esto? O sea, a lo que se refiere esto chica, que es el este lado derecho donde está el mundo grande... Agua azul, agua azul, agua azul... Explica... Esto es la corrupción. Son las técnicas... Ah, que decís esto. No se lo hambre. 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 a meterse a la gente hay que ser prácticos en lo que la gente va a lo que va la gente son un mural de exhibición no de su lugar es un exterior por favor si quieren es muy bien esa cosa ¿a cómo es? eso es la primera nada más eso no nada más o sea siento que es un gasto innecesario voy a ponerle una sombra alito si, la imagen detrás obviamente si yo de la gente me voy a robar ¿no? hay una foto Bueno, vean, el programa va a estar muy prohibido. Esa es la segunda opción. La primera opción es irse a la tercera. Esa es la tercera opción, está un poco más híbrido. Esa es la tercera opción, está un poco más híbrido. ¿Qué es la cero? Todavía no podemos definir qué es la tercera opción. Esa es la más económica de las tres. Esa es la más económica de las tres. Tintado en un color padre, no sabe lo que era el color padre. Esa también está padre, con certeza. Pero ahí tienen costos, porque si no salen mucho más cortos por el segundo y estaban bien, ¿no? A mí me gusta más el otro. Definitivamente. Se me hace más anti-40. ¿No? ¿Cuál anti-40? A mí no me gusta. Lo que digo ya es que se me hizo un entidad, o sea, la segunda, sí tienen cara de un padre que es el tenario. No, la anterior. Esa es la primera opción. Esa es la primera opción. Esa es la primera opción. Un niño no es cierto. Esa es la pura. Felicitita, madresa. Esa es la primera. Ojalá nos vamos queriendo. Esa es la primera opción. Algo que llame la atención. Por eso, por vuestro tren. El Murán. El Murán. El Murán. No, no respondió. Ubíquese. A ver, es que ahí está. Mira, no sé qué opinen, pero pudiera ser el ladrón y arriba, arriba de donde empieza la T, de la izquierda, de arriba, una lona enorme, en donde empieza la T. Es que ya son accesorios. Una lona enorme. Vale. Pero también algo que daría en padre, creo que también como completarle, tanto a taquillas como a la rachada, ponerle a feria del papillo y a las taquillas, también ponerle al entreno con anuncios dominados, yo creo que salen un poco bien. Si queremos algo así, yo creo que le propuesto tres por el giro. Si quieres este tema, ahora, yo creo que sería bueno saber lo que ustedes opinen, que a lo mejor nos hicieran, por supuesto, a lo mejor tres materiales diferentes, no lo sé, ustedes no lo saben. Y ya de ahí nosotros decidimos ver cuánto tiempo nos queda y cuál podemos aprobar. A mí la tercera, con un buen diseño quedaría... No, pues, el diseño está. Pero el diseño como el peor y todo eso, no sé cómo... La tercera está muy... ¿No te gusta la voz? Sí. A ver, ¿qué es la voz? ¿Es que lo suelen a la voz? Yo considero que sí, lo que sí está definido y todo coincide, los dos muros. Los extremos... No se van a estar. No se mueven, se dejan trabajando tal cual como están. Digamos... Que ellos son idénticos. Son idénticos, para no moverlo. Concentrales están aquí al centro. Sí. O sea, que se podría hacer etapa uno, ya esa construcción. Sí. Y etapa dos, otra siguiente parte. Así es. Para el siguiente año. Ahora bien, ¿a dónde voy? Si no nos hemos puesto el dinero. Trabajamos estos muros de afuera, y trabajamos las columnas, que son las mismas. Exacto, que son las mismitas. Las tres columnas trabajamos, y después se deciden sobre este, ¿no? Después. En el lapso de unos días. Ese ya no nos han decidido para continuar. Decidimos lo que depende del monto. Yo creo que el primero es sacar cotizaciones de cada uno. Sí. ¿Y a esos reyes te vas? Nos estaban diciendo que en el segundo, segundo el material que se elija, cambian los costos. El segundo es el... ¿Qué es lo más barato? Ustedes saben. Madera estripada. Pero la madera... La madera. De mantenimiento. Ahorita es nomás barato. Por eso los troqués nomás barato. Sí. Pero a la ancha... A mí se me hace más barato que la hagamos de acero, si se pintó un porro de chocolate, o no sé. Sí. Eso es lo que tiene que hacer con el producto que no nos habrado. Sí, pero, si le metes un porro de chocolate, a todo lo que va a ser... Ah, no sabemos. A la madera. A la madera. A la madera. Exactamente. ¿Cuánto te pudiera costar más sobre el espachito de esa de hacer? Hay que sacar el costo, no sacamos quilos todavía, porque también son nada más abiertas o cerradas, si lo hacemos... Aquí está, yo realmente yo pueda comprobarlo, porque a los días le parece, pero son nada más abiertas, nada más tapadas con máquina, es lo más divino posible, son las estructuras son armadas. Para que no pese. Es que viene padre. Es un trabajo de centenar. Me encanta. ¿Y si no haya sombra privada? Es que las mismas pérgolas que van a cantar por las sombras. No, si hay que hacer. Ahí están las taquillas, no hay que hacer. Ahí está, ahí está. No, están las taquillas. Sí, sí, es el otro que hemos visto las taquillas. Pero van a reducir las taquillas, eh. Ahí va, ahí en el 6-4. Ah, sí, sí. Ahí va, ahí en el 6-4. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí en el 6-4. Es un más que bonito, ¿no? Ya definitivamente. Sí, claro. A mí ese es el tema no es justo. Sí, sinceramente. ¿Ustedes de repente le van a dar una visa? Sí, claro. Claro. A ver, en esta cuestión. A mí eso me gusta, y desde lo demás que la queremos estéticamente, cada año, el logotipo Hay que cuidar lo que en esencia como rupio, como espacio, como espacio, es el tren no va a cambiar, lo demás que si con la pantalla, que si con los colores, que se van, eso cada año va modificándose, y esto es la esencia, yo a mí en ese punto se me hace bien, ya lo demás que se decida en cuanto al año propio de los vidos y demás, pero ya la marca ciudad como tal ya se toma en cuenta desde los dos espacios de las fadas y demás, yo en ese punto, viendo con los materiales que se vaya a proyectar, pero yo creo que hay que tener en ese punto, desde el punto de vista y lo preste. ¿Usted va a pasar por las decisiones? No, es a publicación directa porque no pasa de los 20.000 números. ¿Cómo se invita a visitar? ¿No es a publicación directa? Ya que el monto total lo excede de 20.000 números, el número de reciclo de 43.000 números. Que ya quede como... Es también esta parte. Es más que lo que tenemos que trabajamos, que trabajamos al ingreso para separar, dividir bien lo del texto con el marco, con otra opción después. Por eso, ¿no? ¿Para cambiar estas partes? ¿Para ti? Ahorita, no tengo mucho dinero. Parece que es mucho dinero, sí, pero... No, no, no. Pero si el niño debe ir a camino a los 3.000 números, o sea, volver a tocar. ¿Pero si son 3.000 números, no sé bien, o sea, eso es el mismo paso. Por eso, ¿no? No hay sí. Para ser algo. Para ser un borrugano. Sí, sí. Por lo tanto, oye, hay que agregar unas áreas donde se siente la gente feliz de estar, sobre todo la gente... Acá, sí, mobiliario... Sí, poner barquitos... Hay mucha gente mayor que va al núcleo y la verdad, a su vez, en la bandita, o en el... Si, después nos restan... Y no las áreas, esperan un día, porque siempre, oye, nos vemos en el núcleo, llegas y estás esperando un área de vos, este... Sí, yo creo que sí nos falta barquitas. Ok. Muchas gracias, gracias. Muy bien. No, no vamos a estar en el pino. Claro. Yo estoy... Yo estoy de acuerdo en que sea esa, y pues a mí me gustaría que con el monto que tenemos, nos alcance para ahora poner eso, pues, porque es la parte que se va hacia el centro. Sí. Eso sí me gustaría que nos hicimos poder... Acuérdense, todos tenemos que trabajar, ¿eh? Sí. Lo fijo yo, lo que yo propondría a esta mujer es gastar el millón 100, 160, es trabajar con los muros laterales en las tres columnas, y todas las instalaciones que tenemos que meter aquí abajo, hay que abrir y meter instalación eléctrica, para ver que hay que haber preparado todo para las minarias. Ok. Si nos alcanza, metemos en, no sé, prioridad mobiliario, y en la zapata para la estructura y preparada ahí arriba, a lo mejor la estructura no nos va a alcanzar. No. Yo tampoco creo. No. Pues entonces, esa... Esa que sea un truco para el 2021 que vamos a cumplir con los 50 años. Sí, trabajamos, si la estructura viéndolo ahorita van a ver nada más esto trabajando. Pero ya tenemos el proyecto. Y algo de mobiliario. No así deja todo lo que sea subterráneo listo. Si vas a meter los inmuebles. Si vas a meter ya que quede planeado y eso se haga ahorita. Aunque las inmuebles se vean bluscas, pero este año ya no vayamos a abrir el año que entra, porque nos faltó meter esto. Eso sí ya, déjalo bien planificado. Pero además, el mobiliario, igual que ustedes conocen, me dicen. Yo sería más de mobiliario en el interior. O sea, yo creo que el exterior. Para no ser... El exterior entiendo que debe haber algo, así, muy cuidado. No sé. Y más en el interior de ciertos espacios. O sea, que lo de afuera sí, para las personas que llegan y se compran las monéticas, pero que sea más bien de flujo. O sea, que las personas se vayan. En cuestión de las cantidades. O sea, me queda claro que al afuera no lo dirán uno, pero si se puede un poquito más, hacia el ingreso, porque sin un vista ahí que no hay un espacio. No sé. Incluso volver a meter... Meternos a mantener visitando también para que... De lo que hace igual. De lo que hace igual. Sí, claro. Está padrísimo. Y no se lo logra. No se lo logra. No se lo logra. Eh... ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo tiene aquí? ¿Para decirles de las preguntas? ¿Pues ahorita lo que existe? ¿Pues ahorita lo que existe? ¿Pues ahorita lo que existe? A la escala... Estos circulitos que ven aquí... Sí. Son las columnas que están físicas que tienen como 40 centímetros de diámetro. Vean lo que vamos a ajustecer las columnas. Claro. Ok. Esto se va a ajustecer las columnas para que nos dé las imágenes que estamos viendo ahí. Claro. Entonces, la pura columna que está ahí, claro que la vamos a dejar de ir para no dar una y nada más la vamos a ir a cubrir y darle forma. Exacto. Pero eso también nos puede. Sí, sí, sí. Por eso le digo, yo no creo que nos alcance para la mañana. Y no... Y no va a tener, no va a cargar peso de la estructura. Sí, sí, sí. Porque ahí podríamos ir a dejar la plantilla para el peso que va a subir la estructura para que no dejes en el punto de salida, dejes todo el peso, porque entonces no sale todavía más caro. Eso es verdad. No tendríamos que ir a morir y volver a hacer otra estructura. No. Vamos a aprovechar lo que existe. Sí, sí. Lo puedes aventar desde el punto donde va a salir, desde ahí, pero es mucho más caro si lo avisas de ahí. Sí, claro. Perfecto. Sí, entonces lo que pudiéramos hacer es ahorita, autorizar así tal cual, que se autorice la ejecución del proyecto con un costo de hasta 1.600. Y ya usted le da, perdón, 1.260.000 pesos. Ah, está. Y ya usted le da lo que alcance y la estructura pudiera ser ya hasta terminando la feria y ya quedamos la vida. Sí, y aquí en la sesión, ya termino más, ya los costos, más o menos. Ok. Le quiero seguir todos los costos para ver hasta dónde va a alcanzar. Perfecto. Porque ahorita así, trabajar de las tres, no nos ha pasado tiempo. No, no, yo sé que no. Más bien conceptual, definido. Que de bien, que sí. Sí. Tenemos un tibesito. Sí. Está padre. Sí. Mucho mejor para primera, eh. Sí. Ok. Entonces, a ver, regidores, aquí tengo ya la profesora de dictamen, se lo leo, ¿están de acuerdo? Primero, se autoriza la ejecución del proyecto de remodelación de interés principal del Parque Bicentenario por un costo de hasta 1.160.000 pesos. Segundo, se apruebe que la obra se realice por adjudicación directa por conducto de la Dirección de Desarrollo Iguana y Obra Pública, ya que el monto total no excede de 20.000 UMA, de conformidad al artículo 43 de los procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Tercero, dicha cantidad se tomará del presupuesto del ejercicio fiscal 2020, proyecto 151, remodelación de las instalaciones de núcleo feria, partida 612, edificación no ubicacional. ¿De acuerdo? Entonces, sí. ¿Tenemos que el primero que sea la primera etapa? Sí. Tenemos que mencionar. ¿Primera etapa? ¿Primera etapa? No hay dos cosas, si vamos a pensarlo. ¿Porque cinco días caen en tres etapas ya lo que son después unas bañitas? El uso de las bancas que te estamos diciendo los artículos. ¿A ver tres? ¿Qué es? Y ya entonces, Pachito, tú nos haces llegar los votos antes de la sesión. Yo no voy a estar en la siguiente sesión, le voy a pedir a mis actores si me hacen el favor de presentar el punto para que te condenes por él y me entrevista a él. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Muy contenta. Rápido decidimos que no había mucha opción. No, 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 no. Aquí se puede ser el febrero, estamos por presentar esta sesión. Muchas gracias. Gracias.